Te amamos Te adoramos Te amamos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Hiciste de mí Tu tabernáculo No he hecho por manos de hombres Hiciste de mí Tu habitación Para siempre Darte adoración Aleluya Me levantaste para darte gloria Me restauraste para darte honor Para mostrar a las naciones que tú eres Dios Tu espíritu en mí Lo he hecho por manos de hombres Lo he hecho por manos de hombres Hiciste de mí Para darte honor Para darte honor De Cristo Para mostrar a las naciones que tú eres Dios Tu espíritu en mí Tu espíritu en mí Me hace vivir Oh, 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 oh Cristo Y este tabernáculo No tiene pelo No, no, no Es donde te adora Tierra y cielo Tiene un altar Lleno de fuego Y tu espíritu Está fluyendo Este tabernáculo No tiene pelo No, no, no Es donde te adora Tierra y cielo Tiene un altar Lleno de fuego Y tu espíritu Está fluyendo Oh, 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 oh Cristo Espíritu Tú me habitas Y este tabernáculo no tiene velo Tiene un altar lleno de fuego Es tu Espíritu que está fluyendo Y este tabernáculo no tiene velo Es donde te abona tierra y cielo Tú me habitas Tú me habitas Y este tabernáculo no tiene velo Es donde te adora tierra y cielo Tiene un altar lleno de fuego Tu Espíritu está fluyendo Tú me habitas Tú me habitas Cristo Tú me habitas Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoro Te adoro Te adoro No, 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 no Es donde te adora tierra y cielo Tiene un altar lleno de fuego Es tu Espíritu que está fluyendo Sin parar tu Espíritu fluye Sin parar tu Espíritu fluye en este tabernáculo Tú lo levantaste para tu gloria Tú lo levantaste para tu gloria Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro